bienvenido a todos nuevamente a mi canal de licenciada de migración si los demócratas logran aplicar las llamadas reglas de conciliación una reforma migratoria cotorga la ciudadanía a millones de documentados un proyecto puede ser aprobado en lo máximo dos meses según estimaciones representantes raúl ruiz presidente de cargos hispano ruiz que es médico de profesión fue cauteloso sobre los tiempos exactos para hizo la referencia de las reglas de conciliación aunque algo ha pesado en otros foros con inmigrantes reconoció que los republicanos estarán preocupados por el impacto económico pero también es para la ciudadanía trabajadores agrícolas debido a que varios sus votantes o patrocinadores son dueños de granjas actualmente hay cinco proyectos migratorios en el congreso tres de los demócratas uno bipartidista y uno más para los republicanos pero los primeros son los que tienen más posibilidad de los proyectos destacan la ley de sueño y promesa o jim así como la ley de molinación de trabajo agricola ambas aprobadas en la cama representantes y les espera su oportunidad en el senado la primera de esas leyes permitiría el camino la ciudadanía jim exportadora de estatus de protección temporal que conocido como el tps y otros inmigrantes con acciones diferidas mientras la segunda se enfoca los trabajadores del campo la otra propuesta de la ley ciudadanía de 2021 impulsada por el mismo presidente joe para la cual es una reforma migratoria integral que daría la desnaturalización a 11 millones documentados por los republicanos están en contra de esta propuesta otro proyecto que puede tener cierta oportunidad la ley de trabajo esenciales que también incluya jim exportador de tps trabajadores de capos supone que un beneficio para más de 5 millones de indocumentados aunque algunos republicanos apoyan la ciudadanía para los jimers hay otros que se inclina por modificaciones migratorias que impactan a sus votantes y patrocinadores directos como los dueños de granja donde más de 70 por ciento los trabajadores son indocumentados el repasente ruiz reconoce que se respaldan los republicanos los trabajadores de campo más por un asunto económico que por interés humanitario en representante ruiz recordó que existe la posibilidad de integrar algunos de los proyectos de las direcciones de los plan de empleos estadounidenses aunque reconoce que el presidente va a requerir un acuerdo bipartidista la postura del presidente ruiz ocurrió ante la parmentada del senado alice del macho no indicará que los demócratas tengan una sola oportunidad de utilizar la regla para aprobar un proyecto económico sin apoyar republicano por lo que no queda claro si puede aplicarse el tema migratorio recuerden de suscribirte a mi canal licencia de migración activar la campana notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo vídeo dale me gusta comentar abajo y compartir bendiciones a todos